Está acostumbrada a patear el tablero, lo hizo en la casa y lo sigue haciendo afuera. Se peleó con todos, le ganó la pulseada circense a Wanda y ahora cortó su vínculo con Telefe. Tenemos un último momento con Laura Ufaldo. De como un acuerdo entre Furia Escarrione, Julián Escarrione y Telefe, se rescinde en contra. Intrusos lo contó en exclusiva y dio todos los detalles de este divorcio inesperado. Todos los otros siguen vinculados a Telefe, o sea, le saca ese porcentaje. Claro, en el caso de Virginia, Telefe le dio permiso para que... Porque hubo un cambio, antes toda la parte comercial de ellos la manejaba Cuarzo. Claro. Ahora hay una persona encargada, un gerente de Telefe muy importante, que se ocupa de todo el seguimiento. En un abrir y cerrar de ojos, la niña mimada de Telefe rescindió su contrato y recuperó su libertad. En este caso se ve que hubo un pedido de furia y una decisión del canal y hay un afurro mutuo para rescindir contratos. Libre, sin contratos de exclusividad y con la fama de su lado, ¿tomó la decisión correcta o puso en juego su carrera al éxito? Déjame atravesar el viento sin documentos. Bueno, fuera... Fue la noticia del día, ¿eh? Total. ¿Esto que desvincularon a Furia de Telefe? Lo tengo a Cristian Uya conectado. Cristian Uya, ¿qué fue? ¿Te acordás? No firme con Telefe. No firme con Telefe. No firme con Telefe. Sí, yo ya estaba firmado hacía rato, pero... ¿Cómo andas, Cristian? ¿Bien, muy bien vos? Bien, Florchi, bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, vos lo adelantaste un poco. Este futuro de Furia. Sí, yo adelanté. No me hago el vidente tampoco, no van a pensar cualquier... No, no, no. No, no. Pero adelanté varias cosas porque digo... Igual que todos ustedes van conociendo el medio durante tantos años y se van dando cuenta cómo va a prosperar o no cada participante. Por ahí le rasen a alguno, pero... Yo lo que digo es... ¿Laurita está ahí? No, no está hoy. No, bueno. Vamos a dar un mensaje a Laura que es amiga y la quiero mucho. Yo digo esto, ¿no? Telefe arma un personaje, apuesta tanto a un personaje, invierte un montón en un personaje. ¿Ustedes realmente creen que Telefe va a decir? No, no, sí. Con un acuerdo, dale, dale. Seguí tu carrera que está todo bárbaro. No, con un acuerdo no. Está clarísimo. Nada. O sea, yo firmé... Y a mí me parece correcto también, ¿no? Porque digo, uno sabe lo que va a cobrar antes de entrar al realismo. Y no lo digo por furia, lo digo hasta por mí. Yo me hice cargo por mí en ese momento. Claro. Uno sabe lo que va a cobrar. Uno sabe lo que dice el contrato. Por ahí no es lo que dice todo el contrato porque es un contrato así de grande, pero uno sabe. Uno escucha a otros participantes que van saliendo de otras ediciones anteriores y demás cosas. Uno sabe a qué se predispone. Lo que pasa es que uno dice, no, no, a mí no me va a tocar. Yo no voy a ser el líder de este programa. Y después te toca que sí. Y cuando te toca que sí, no, no, ¿cómo me vas a tocar el bolsillo? Y sí, hermano o hermana. O sea, Telefe te hizo este monstruito que yo soy, hermoso, facturador, que va, que viene, que proyecta. Tenés que dar lo que corresponde porque esa máquina fue quien te inventó. Y ahí vienen todos los temas legales y todos los abogados. Y los conflictos, ¿no? Claro. Y el mal humor. ¿Sabés cuál es el proyecto del mal humor? El verdadero proyecto del mal humor. Los abogados que te empiezan a rotar. Haciendo la cabeza. Quemándote la cabeza, diciéndote, no, no, pero si vos sos Kim Basinger, dale. Y después los familiares, los amigos del campeón, que esas son la peor lacra y basura que podés tener al lado. Yo creo que lo que sucede acá, chicos, vamos, ahora me pongo en vidente, ojalá que no, a mí me, yo ya dije, a ver, Puri a mí como participante me cae bárbaro, pero terminó el participante. Yo no soy fan de nadie, o sea, ya no hablo más ni de Puri a ni de otros participantes que me han gustado, ni de los que no, ya está, ya pasó, hablaré del próximo participante que digo, che, mirá, vino Pedrito Pérez y me gusta. Igual, Cris, ¿por qué pensás que ella no puede bajar de esa espuma, digamos, dándose cuenta que en realidad acá, bueno, o en muchos lugares decían que a ella le llovían los contratos? Yo no estaría viendo esa lluvia ni ese granizo de contratos. Bueno, pero por ejemplo... Es una persona enojada que lo que hace es romper los pocos lazos que le quedaban. No, pero por ejemplo, hoy va el streaming de Robertito, y ella cobra muy bien por ir a los streamers de... No quiero dar cifras. Está bien, pero... Son dos cosas distintas, me parece. Una cosa es que te convoquen porque vos tenés tus seguidores y tu gente, y otra cosa también que se pueda monetizarse a través de marcas. Hoy el negocio es mucho más amplio que antes. No, de marcas ninguno, de marcos. Exacto, es verdad eso. Hoy el negocio es mucho más amplio que lo que era antes en la época de Cristian, que se limitaba solamente a la tele y los boliches. Al boliche, claro. Hoy tenés otra forma, digamos, de hacerlo, que es lo que ella tiene posibilidad todavía de seguir facturando por ese lado. Pero que las marcas... ¿Qué hay tanto hoy de esto? El tema... O sea, coincido con lo que dice Pablito. Coincido porque digo hoy el espectro... Yo, chicos, estaría millonario si hubiese sido la fecha de hoy. Pero nada, la remé y la sigo remando, porque nos agarró otra época, y hoy te querés enganchar un poquito en esta época, y te dicen, no, pero tú, hermano, ya pasó. Y es verdad, ya pasó. Pero bueno. Pero no creés que es más pobre hoy, vos decís, hubiese sido millonario. Yo creo que hoy tienen menos posibilidades que en tu época, me parece. No, hoy facturan más. No, hoy facturan más. Pero una cosa que hacen facturan más, pero después sostenido en el tiempo, no lo sé, no estoy segura. Pero, amor, ¿sabés cuál es el punto? El punto es llenar la billetera primero y asegurar el futuro. Después vemos si hay futuro o no hay futuro televisivo. Bueno, de hecho, le está pasando. La cifra que cobra por ir a los streamings es maravillosa. Claro. En una semana cobró algo que... Sí, pero igual Marcos también, digo, si lo llevamos a lo profesional, Marcos está en una agencia de modelos. Claro. Y es más a largo plazo también. No creo que sea barato, no creo que las marcas, digo, lo contratan. Entonces, porque para mí el streaming es como la presencia. El fan para hoy, hambre para mañana. Totalmente. Me parece que es distinto. El que esté facturando, no sé si le garantiza el día de mañana. No, el tema es lo que es... No, pero el streaming es como un canal de televisión, como un programa de televisión. Agarrando un poco lo que decía Cristian recién, que quizás la que tienen que hacer los que van al reality es juntala hoy, mañana ves. El tema es aquellos que usan el reality porque quieren tener un futuro en la televisión, en este medio, y ahí es donde después cae la cosa. Porque cuando ven que es una persona que no se puede sostener, ¿qué pasa? Por eso se le fe la suelta. Básicamente, o llegan a un acuerdo, porque se da cuenta que no la pueden tener en un programa. A ver, Marcela, nosotros acá estuvimos analizando mucho tiempo los problemas que tenía Telefe con las acusaciones en contra de Marley, con lo que se estaba hablando, con lo que pasó con Jay Mamón. Mirá si no se iban a fijar también en furia. Es la de Maduro, digamos, en el programa de Verónica Lozano. ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? Con Iván de Pineda no creo. Pero por eso, Marce, pero por eso estoy diciendo, el tema acá es que ella sí quiere tener, o cree que ella puede tener un futuro en la televisión. Están en el streaming de ellos, por ahí. Bueno, en estos medios que están usando ahora, ella sí cree que puede tener un futuro. Pero quizás ahí es donde uno puede llegar a pensar, a ver qué puede pasar con esta chica. Porque juntarla ahora, la va a juntar. El tema es que se va a pasar a esa cuando deje de ser lo que soy. Claro, pero a diferencia, me parece que de otros participantes que hemos visto, no sé, Pestañela, La Tora, hablamos del chico... Juli Poggio. Juli, digo, todos salieron de la casa, hablaron. ¿Viste cuando hacían esa, que los juntaban y que decían que tenían su momento para hablar? Y es como que bajaban todos. Todos sacaban el personaje de la casa y continuaban. Y fueron como dóciles y cada uno se fue acomodando y están trabajando. Ella tuvo algo, lo del premio yo no lo sabía. Y la verdad que es un desplazamiento. No, fue terrible. Es un mal educado. Entonces me parece que hay algo que le pasó a ella, que también, Cristian, creo que podés coincidir, es si a vos te ponen en una tribuna, viste que hablábamos muchas veces que ella la lleva, que tenía su tribuna y los otros no. También la debes, la puso en un lugar de creerse, una cosa, ¿no? La estaban malentonando también. Sí, pero Flor, yo te voy a decir una cosa. A mí me puede malentonar el personaje o la persona que quieras de la vida, que si yo estoy bien plantado, yo te voy a decir, sí, jaja, ¿me entendés? O sea, yo no me puedo creer el cuento. Digo, sí, está bien, pusieron una tribuna. Pero eso porque también hubo un pedido económico de una empresa que dijo, che, yo quiero esto así. O sea, ella tiene que saber, no sé, no la juzgo. ¿Sabés qué pasa, Cris? Ella está anclada que cree que hubo fraude. Nadie la puede correr en este lugar. Está convencida de que le cagaron, perdón la expresión, la final. Alguien le tiene que decir, bueno, mamita, despabilate, no es así, la gente no te eligió. Y listo, y para adelante. Pero ¿sabés qué pasa? Hoy la Argentina es esto. Ponen un presidente. Y el presidente no, porque hubo fraude. El presidente del club de fútbol, hubo fraude. Gran Armado, hubo fraude. No sé, ustedes ganan un Martín Fierro. ¿No estamos preparados para perder, decís? No, nos tenemos que hacer cargo. Que hay veces que perdemos y hay veces que no. O sea, yo le digo la verdad, Flor. Sí, pero también tiene que ver con el ego. No tiene que ver con el ego, con el decir, ay, no me quieren, o quisieron más a otro, elegir, ¿no? Sí, pero eso yo creo que va en uno mismo. Es decir, loco, yo por ahí no tuve lo suficiente para ganar. O sea, Argentina tiene el mejor equipo del mundo. Y digo, hoy estamos saliendo campeones. Pero hasta hace un Mundial atrás, nunca salíamos campeones. Con los jugadores más caros. Y no nos toca. No es para vos, no es tu momento. ¿Está bien? O sea, hoy ejemplo, mirá. Hoy hacen un gran hermano VIP, ponele. ¿Está bien? Y a mí me llaman. ¿Sabés qué? Yo me fui con un título de un verdadero campeón de gran hermano. Después de 13 años seguí en vigencia. Y aparte porque ganaste. Y siempre... Porque en definitiva... Más que mire que decíamos, en un momento hablamos acá y decíamos, bueno, que era el... Dice, Furia ya ganó, ya ganó. No, el que gana es el que último sale de la casa. El que sale último es el ganador. Después uno puede ver los personajes o no, pero el ganador es el ganador. No hay tutía con eso. Pero eso, mirá, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Está bien? Hay dos corredores de automovilismo. Uno que la viene arrasando, se le pincha la goma y se quedó al costado y el último terminó primero. ¿Quién ganó? El que terminó primero. Claro, el que corrió mejor o el que no pinchó. Si vos tuvieras la posibilidad de hablar con ella, Cris, ¿qué le dirías como para que ella pueda volantear esta situación de que corta lazos con toda la gente que la está queriendo ayudar? Cortó lazos con Telefe, error de mi parte. No. ¿Qué le dirías a Furia para que se construya de nuevo y que no quede afuera totalmente? Con todo el respeto y el cariño del mundo que se merece y demás cosas, no le diría nada. Porque si cortó lazos con Telefe, que es su padre artístico, a mí me va a mandar a cagar. Entonces no me metas. ¡Suscríbete al canal!